La fotografía capturada por Miss Ann Haremman fue durante la fiesta que llevaron a cabo los duques de Sussex en Fragmore Cottage, Windsor. Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron una nueva fotografía de su hija Lilibet, tras celebrar su primer cumpleaños. En la imagen, se observa a la pequeña luciendo un vestido azul pálido y un moño blanco alrededor de su característico, cabello rojo. La fotografía capturada por Miss Ann Haremman fue durante la fiesta que llevaron a cabo los duques de Sussex en Fragmore Cottage, Windsor. En una segunda toma en blanco y negro se muestra a Meghan Markle sosteniendo a su hija en brazos y sonriendo a la cámara. El cumpleaños de Lilibet fue celebrado el sábado durante el jubileo de platino de la reina Isabel II. De acuerdo a diversas fuentes, la reunión contó con la presencia de Mia, Lena y Lucas, hijos de Zara Tindle, además de Sabana e Isla, hijas de Peter Phillips. Fue una fiesta encantadora y tenía todo lo que esperarías de la fiesta de cumpleaños de un niño, dijo una fuente cercana al portal. No hubo entretenimiento formal. La idea era que fuera muy relajado e informal, con la gente libre de entrar y salir cuando quisiera.